Una cromadita HN90 tumbada, cruzina en la calle Mercedes 60, Jepetto, mi homie tiene lo que sea para el jalo Nomás me reventan los ojos del brillo de esos rines son los que salen La traigo zumbando, metiéndole kilos de puros corritos de antes Al estilo seca la traigo rodada porque es lo que traigo en la sangre Me raspe los hilos y con el frío que me tiene temblando este pinche jarabe Forgato raspan en los rines, retacada va la cabina Tengo una baby nueva que no para de rolarme Son jodas y la suerte